Y dale, ahora sí señoras y señores, llegó el momento que todos vamos a bailar En este ritmo que le gusta a todo el mundo, sobre todo a Teresa ¡Qué buena que está! Vamos a saber qué tanto conoce la gente de los éxitos De las canciones de los hits de Al Fondo Hay Sietio Y por eso queremos invitar para que nos acompañe en esta nota El gran Toby Portugal Con el parlante y el micrófono listo, llegamos a nuestro set callejero Y nos recibieron con mucha expectativa La gente ya está llegando porque sabe lo que viene Viene la música que ha retornado con fuerza Y por supuesto la primera pregunta Tommy, ¿cómo me llamo yo? ¡Qué llamo yo! Esto se... Tú y yo adentro A todos los invito ¿Por qué? ¿Por qué? Por la zona hay sitio Más fuerte Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito ¿Por qué? Por la zona hay sitio ¡Eso! Ahora estoy muy feliz porque además en esta temporada han puesto muchas canciones De la primera temporada que... ¿Quieres todo lo que yo quiero? Te ofrezco mi amor sincero Por siempre vida mía ¿Por qué te quiero? Bueno, después de haber estado en Caribeño, Grupo 5 Yo tomé la difícil decisión de hacerme solista En un inicio fue muy difícil Pero gracias a que el gran Juan Carlos Fernández Que le mando un fuerte abrazo Me convocó para cantar las canciones de la serie Cambió mi vida Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a todo hay sitio Y de un momento a otro ¡Bloom! Mi carrera como solista despegó con fuerza de la mano de la música de la serie Con la energía arriba La gente pedía más ¿Quién se sabe? La canción de una persona que dice Chú, 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 chú ¡Esa! ¡Esa! Baila Moviendo la cadera Con la telecubia goza Goza, 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 brosura Y dale Ahora sí, señores, sí, señores Llegó el momento que todos vamos a bailar Este ritmo que le gusta a todo el mundo Sobre todo a Teresa ¡Qué buena que está! ¿Y cómo dice? ¡Qué buena que está! ¡Ey! 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 ¡Qué buena que está! ¿Vos viste aquí a Fernanda? ¡Está Fernanda de la casa! ¡Mira! ¡Ahí está Fernanda! ¿A quién lo ha dejado a Joel? Micio Por micio Y el romanticismo se apoderó del público presente ¿Quién se sabe a esta canción? ¿Quién se sabe? Tú solo así Podrás saber Yo no te quiero Y si Si te vas Quiero ser Solo tuya Compartiré Mi corazón Siempre contigo Cooperar Y se cobran El tiempo ¡Cortigo! ¡Corazón! ¡Corazón! No me puedo estar contigo ¡Corazón! ¡Corazón! No me puedo estar Oye, hay mucho El chetago Se la subió el trago Fue una gran noche En la que el público No solo es fan de la serie Sino también canta Recuerda y disfruta Esto se pone bueno Tú y yo A todos los invito A todos los invito Me estoy yendo a Argentina Buenos Aires El día 14 Nos quedamos hasta el 19 Regreso el 20 Me voy a una gira Para Europa Así que estamos muy contentos Todos julios Vamos a estar fuera Del país Estamos full Ahí en agosto Regresamos Y tenemos muchas sorpresas Síganos en mis redes sociales Estoy como Tommy Portugal Esto se pone A todos los invito Porque al fondo hay sitio Soy Tefán ¿Qué es lo que más te gusta de mi persona? Este, tu personalidad Ah, mi personalidad Muy bien O sea, de la cara ¡Nada! Tommy, ¿qué tal me viste como cantante? A ver, por ejemplo, ahorita Ya me voy a Nos vemos, papi Gracias por la nota Pero Tommy, escúchame Pero yo quería que... ¡Suscríbete!